Anda a la casa, Hernando, en esta marca. Pero que anda a la casa, luego te muestro. ¿Dónde está Fernando? Ya puedes estar feliz, vagabundo. ¿Qué le hiciste, Valeria? ¿Qué le hiciste? Anda, corre detrás de él. Ahora que sabe toda la verdad, me va a dejar en la calle. ¿Dónde está? Es la última vez que te lo pregunto. ¿Dónde está? Vamos, disfruta de Fernando mientras puedas. Porque no te va a durar mucho, ¿sabes? Antes de que me deje en la calle, soy capaz de decirlo. ¡No seas lo que hagas! ¡Suélteme! ¡No lo digas! ¡Yo soy capaz de matarte si tú le pones un dedo encima sacando! Mira tú, yo ya no tengo que hacer nada. A estas alturas ya debe estar matándose con té. ¿Qué? He de descubrir la verdad sobre nosotros. ¡Anda, corre! Calculo que en dos meses. Si los trámites que he interpuesto proceden. Perfecto. No quiero que le pierdan el rastro a Alejandra. ¿Quién es él? Él es Fernando Salazar Montenegro. El hermano de Mateo Salazar, el hombre que estuvo aquí. ¿El dueño de Sierra Morena? ¿Qué me llevaste de él? Al parecer él y Alejandra están en algo. Parece que se han involucrado como... Bueno, como pareja. Pero él está casado. Quiero saber todo sobre ese tipo. Todo. No hay tú ni nadie se va a interponer entre Alejandra y yo, Fernando Salazar. O sea que si quieres algo con ella... ...vas a tener que pagar. Y pagar muy caro. Muy tarde, te enteraste. ¿Qué está pasando, Fernando? ¿Qué haces, Teo? Eres un cobarde y un mal nacido. Somos hijos de la misma madre. ¡Tú no puedes hacer nada, amigo! Yo no tengo absolutamente nada con Valeria. ¡Pero lo tuviste! Tú y ella planearon todo. Hiciste que ella se casara conmigo para quedarse con todo mi dinero. Y después huir con ella. ¡Mentira! ¿Tú también sabías que no esperaba ningún hijo mío? ¡Toda la mentira! Eso era lo que me querías decir en el día del accidente. ¿Sí? ¿Y por qué te quedaste callado? ¡Ya! Porque soy un cobarde. Porque pensé que si dejabas a Valeria, me ibas a quitar a Alejandra. ¡Y eso no lo iba a permitir! ¡No, no, no! ¡No más, Teo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Domo Norio! ¡Domo Norio, se van a matar! ¿Qué pasa, mujer? ¿Qué pasa? ¡Domo Norio, mire! Teo y Fernando se están pegando. Se van a matar. Déjalo que se arreglen entre ellos. Ya les hacía falta un buen encontronazo. Pero... ¡Honorio, si son hermanos! Eso a veces es lo que complica las cosas, Marga. ¿Qué más sabías? Desgraciado, ¿qué más me ocultaste? ¿Sabías del médico? ¿Sabías que me estaban mintiendo? ¿Sabías del chantaje? ¿En qué mal ayudaste, ah? ¿Quiere que te diga la verdad? ¡Yo! Ella nunca te quiso. Siempre te engañó. Y tú caíste. Porque tienes alma de salvador. Y te gusta sacrificarte por el resto. ¡Y ese fue tu error! Mi error fue creerte. Mi error fue dejarte que volvieras a esta casa. Gracias por venirme a buscar. Te preocupes, tú siempre vas a poder contar conmigo. Aunque me dejo todo patada en tu casa. Ya se terminó todo. Ni leyes, ya se terminó todo. ¿Me escuchaste este caos? Te dije que te dos un infeliz. Que te dos un miserable. Te dije que no te metas con él. ¿Qué vas a hacer ahora? Me voy a dejar que ir lejos a empezar de nuevo. ¿Qué más voy a hacer? ¿Y el dinero? Se lo voy a pedir a Rosaura. ¿A Rosaura? ¿Tú estás loca? Te voy a mandar a rodar. Yo todavía tengo pruebas que le implican con el médico. Si se las doy a Fernando, la voy a diar para siempre. Rosaura va a perder todo. Es la única solución. ¿Qué te molesta tanto? ¿Que Valeria te engañó? ¡Asume que no fuiste lo suficientemente hombre para hacerla feliz! ¡Yo sí! ¡Vete de mi casa! Ella me amaba. Fernando siempre gana en todo. Pero con ella no. ¿Sabes lo que me decía? Voy a quitarle todo a Fernando. Absolutamente todo. Para gastarme su fortuna contigo. ¿Te acuerdas el día que Alejandra me encontró en el closet? Cuando Nena había desaparecido justo en la víspera de tu matrimonio. Bueno, Rosa. Yo había estado con ella. Y la había hecho feliz, como siempre. En tu casa y en tu propia cama. ¡Yo voy a matar! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Ya! 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 ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Porque ya estoy harto de las mentiras. ¡Estoy harto de los engaños! ¡Se acabaron las calentas de una vez! ¡Soy una basura y lo acepto! ¡Pero tú eres un imbécil! ¡Un imbécil que pone siempre la otra mejilla! ¡Y esa ha sido tu ruina! ¡Debería matarte! ¡Es lo que te mereces! ¡Mátame! ¡Mátame! ¡No quiero que lo hagas! ¡Me odias tanto como te odio yo a ti! ¡Vamos, mátame! ¡Eso es lo que quieres! ¡No lo hagas, Hernándonos! ¡No caigas en su juego! ¡Lárgate, Teotra! ¡Lárgate! ¡No te metas con Rosaura, vale! Es lo único que me queda. ¿Y si no te da la plata? No quiero ni pensarlo. ¡Lárgate, Teotra! ¡Que te largues! Una cosa más. Yo hace tiempo que ya no siento nada por Valeria. ¿Sabes por qué? Teotra, ya. Porque yo estoy enamorado de Alejandra. Y me voy a quedar con ella. Una vez que acabe contigo. ¿Estás loco? Tú y yo vamos a terminar juntos. No te metas con ella. Porque soy capaz de matarte. Tú y Alejandra no van a ser felices nunca. A partir de este momento estás muerto para ella. No quiero volver a verte. A ella te la voy a quitar yo. ¡Algo! Bueno, Alejandra. Ya acabo. Ya acabo. Ya. Me voy a permitir que vuelvan a separarnos. Te amo. Te amo mucho. Te amo. Perdóname. Perdóname. Perdóname por ser tan ciego. No, ya. Averigua todo ese tal Fernando. Donde tiene su negocio, su fortuna, su mujer, es todo. Sí, señor. No quiero a nadie al lado de Alejandra. ¿Me entiendes? Entiendo. ¿Cómo hablo de la anulación del divorcio? Ya está listo. A partir de la próxima semana Alejandra y usted vuelven a ser marido y mujer. ¿Qué? ¿Qué? Como tiene que ser. Eres mía, Alejandra. Solo mía. Sí.